Hola Serváticos, en este segundo vídeo os vamos a hablar del alojamiento y la atención veterinaria de las cobayas. En el alojamiento de las cobayas tenemos que coger una jaula en horizontal. No vamos a coger una jaula vertical con distintas alturas porque las cobayas no son animales buenos trepadores y no va a ser necesario tener una jaula con distintos pedaños. Dentro de la jaula colocaremos un comedero, un comedero resistente donde aplicaremos su fracción de pienso y sus verduras. En una zona les colocaremos el heno, el heno siempre como decíamos verde y suelto en una zona de la jaula y luego en otro extremo pondremos un bebedero. El bebedero puede ser de cajoleta o puede ser de tetina, lo que pasa es que con los tetina siempre revisaremos que no están obstruidos y que dispensan y administran agua. Es muy importante en las cobayas que elijamos un buen sustrato, un sustrato absorbente y blando para evitar la inflamación podal, para evitar la espodermatitis. Los sustratos por ejemplo de papel o incluso de materia vegetal prensada pueden ser muy buena opción para el mantenimiento de las córtes. Dentro de su jaula también colocaremos refugios donde si siente miedo, la cobaya como animal presa y animal herbívoro se pueda esconder y aliviar de ese miedo o tensión. No obstante, son animales que es muy bueno que salgan de la jaula y se ejerciten. A veces siente miedo fuera de su jaula por lo que podemos construir un parque metálico alrededor donde colocar objetos como son troncos, hacer un circuito con premios escondidos o incluso refugios donde ella se pueda ejercitar. En cuanto a la atención veterinaria hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que si incorporamos una nueva cobaya en nuestro grupo, la vamos a tener separada durante 30 o 40 días para ver que no hay signos de enfermedad. Y lo primero que vamos a hacer es acudir a un especialista como es el Vatica, donde poder comprobar que nuestra cobaya está en un buen estado de salud. Cobayas que ya tenemos en casa, mínimo le haremos dos revisiones anuales, donde miraremos su boca, sobre todo ver que no tiene ningún tipo de enfermedad dental, las palparemos concienciadamente sobre todo a las hembras que son cuidadas a tener patologías de útero o ovario. Para poder prevenirlas es muy importante también realizar una esterilización con edades tempranas donde nos ayudará que no enfermen en el futuro. En cuanto a la desparasitación, analizaremos cómo es el estilo de vida de la cobaya y veremos si es necesario aplicar antiparasitarios externos o incluso internos. Os recordamos que en Selvática nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Siempre que tengáis una duda os podéis poner por correo vía mail, redes sociales o directamente a la clínica.